La herramienta que vamos a ver hoy para hacer presentaciones es Mazing. Es una herramienta bastante visual que nos va a permitir tener contenido online y crear presentaciones bastante visuales. Para eso nos dirigimos a su página, Mazing.com y en la parte derecha podremos registrarnos, poniendo nuestro nombre y nuestra contraseña, para luego registrarnos, o si ya estamos registrados, hace solo el login de registro. En este caso pondré mi correo, que ya tengo una cuenta. Pondré la contraseña. Me doy el login y entraré ya con usuario y contraseña a mi escritorio. Aquí veis que tengo el perfil. Desde esta página accederé a la página personalizada donde mostrarán mis Mazing públicos. Y desde aquí puedo crear una presentación a partir de un PowerPoint y suba o puedo crear nuevas presentaciones. Me preguntan que si lo que quiero hacer es una presentación, un mini site, una postal digital, bueno, una serie de recomendaciones. En este caso voy a hacer una presentación. Hice la tipología, si es negocio, si es educación, bueno, el diseño y el arte. Voy a elegir cualquiera de los modelos. Y veréis que tiene una serie de plantillas que se acomodan perfectamente a nuestras exigencias. Por ejemplo, voy a editar esta. Es una plantilla que me va a simular un camino durante una carretera, en la que me pondrá una primera diapositiva, en la que puedo sustituir fácilmente el texto y podré juntar nuevas diapositivas. Para juntar nuevas diapositivas me van creando el apartado de izquierdo que luego podré mover perfectamente, podré duplicar o podré eliminar. Puedo sustituir perfectamente el contenido por otros marcadores, otras imágenes, cambiar el color en cualquier momento, cambiar la imagen que he puesto, el logo, puedo añadir nuevos títulos, imágenes desde mi ordenador, desde Internet, Facebook, Instagram. Puedo subir vídeos que estén ubicados en Internet con estos soportes. Imágenes, gráficos, puedo deshacer, rehacer, copiar, pegar, eliminar, guardar, descargar o compartir o previsualizar cómo se ve mi presentación. Vais a ver que al previsualizar dais la apariencia de un camino por una carretera. Voy moviéndome por las distintas diapositivas. Puedo seguir editando o puedo volver a mi página principal para crear nuevas presentaciones. La herramienta es bastante sencilla. Simplemente tengo que elegir la plantilla. A partir de la que tengo, pues selecciono el contenido y lo empiezo a editar. Recordamos, en la parte superior izquierda tengo la juntar con las diapositivas y además de sustituir el texto a las imágenes, puedo meter texto, imágenes, pero cuando estemos en determinados conceptos, por ejemplo el del texto, puedo cambiar el estilo, el tamaño de la fuente, justificar, negrita, una serie de herramientas bastante sencillas. No olvidando que también puedo enlazar a una página web, puedo enlazar a cualquiera de las diapositivas seleccionadas o un objeto que tenga dentro de la propia presentación. Bueno, pues espero que podáis sacar partido esta herramienta y recordar que cuando le doy al botón compartir sí que ya me sale la dirección o URL de pública porque esta es la de edición y desde esta os podré compartir con cualquier persona la URL o copiar el código en vez para poder insertar en mi blog.